Desde este miércoles, 61 hombres y 40 mujeres se suman al cuerpo policial del Distrito Metropolitano de Quito. En sus rostros existe nerviosismo, pero también se nota el compromiso de servir a la comunidad, y así lo confirma Miguel. Asimismo, cuando juramos nuestro servicio ante la sociedad, lo hacemos de corazón, lo hacemos con toda la predisposición para ofrecer nuestras vidas si fuera necesario. Según el comandante del DMQ, este grupo ayudará a reforzar la seguridad, sobre todo en los puntos con mayor índice delincuencial de la ciudad. Tenemos un personal motorizado que va a hacer el soporte y vamos a distribuir en los distritos de mayor incidencia con operativos de impacto. Circuito Iñakito, Manuela Sáenz, corresponde al centro histórico, tenemos Eloy Alfaro, tenemos Quitumbe y Calderón. Los servidores policiales se prepararon durante seis meses y su ascenso se adelantó debido a la situación del país. Hay que tomar en cuenta que post pandemia la inseguridad no es únicamente en la ciudad, en el país, es en la región. Sin embargo, su formación seguirá siendo reforzada, pues tendrán un reentrenamiento en las unidades especiales. En lo que corresponde a supervivencia policial, a manejo de armas, a cacheos y registros. Los días de menor incidencia, es decir, lunes, martes y miércoles van a tener un reentrenamiento, y a partir del día jueves, que son de mayor incidencia, van a hacer una presencia policial en conjunto con personal antiguo, para que tengan la experticia, la experiencia de ese personal. Esta es una de las estrategias que desarrolla la policía para tener acciones preventivas. Ahora piden confianza y apoyo de la ciudadanía. Toda la predisposición, ya que los buenos somos más. La policía también reforzará las asambleas comunitarias en cada barrio. Estamos también haciendo reuniones con la asociación de bancos privados, con los centros comerciales, con los restaurantes, que son los ejes estratégicos. Para que la ciudadanía pueda apoyar activamente a esta institución y de esta manera obtener resultados positivos. La comisión de transparencia lo volverá a convocar para escucharlo. A la primera cita no asistió. Ferdinand Álvarez, quien preside esa comisión de la Asamblea, cuenta que ahí se investigan las acusaciones que salpican al ministro de Energía, Javier Vera, y que lo vinculan con una supuesta venta de cargos públicos. Hay un abogado que dice que le ha entregado 150 mil dólares en las manos del ministro y en la casa del ministro. Ahora, si eso ha ocurrido, el ministro debe de responder ante la justicia ordinaria. Pedro Velasco, de la comisión de fiscalización, también sigue el tema de cerca. Está siendo muy reiterativo el tema de denuncias por diferentes sectores en contra del ministro de Energía. Y por el bien del país, por el bien del propio gobierno, debería es dar un paso al costado. Yo pienso que eso es importante para que las investigaciones se marquen dentro de un ámbito de total libertad, sin influencias absolutamente de nada. Sin embargo, el ministro de Energía en una entrevista con Radio Democracia se desmarcó de las acusaciones. Y yo no le he pedido ningún cargo al señor Italoceño, que sí lo pude haber hecho, pero no se lo he pedido. Y peor aún, dos millones de dólares porque no es mi forma de proceder. Pero no es todo. En la asamblea se recaba información sobre los supuestos beneficios a los que habría accedido Vera, a través de un carné de discapacidad. Por ejemplo, recibió descuentos en el pago de su planilla de luz. Y eso lo confirma Vera, pero dice que todo se trata de un error, que hay quienes buscan hacerle daño. Nunca he tenido un carné de discapacidad, pero créanme que yo no reviso ni la planilla de agua, ni la planilla de luz. Yo mando a pagar eso de ellos. Aquí he puesto una denuncia en fiscalía porque alguien me quiere hacer daño. Sus argumentos, sin embargo, no convencen a todos. Se equivocaron cuando le dieron el carné. Todos se equivocaron y él no dijo nada. Se equivocaron cuando le dieron el beneficio de las planillas rebajando el consumo. Todos se equivocaron y él no dijo nada. Se equivocaron cuando él compraba pasajes también usando ese carné. Todos se equivocaron y él no dijo nada. Insisto, o estamos locos, o el ministro cree que todos somos tontos aquí. A la Comisión de Transparencia se convocará también a la Fiscalía, a la que se le hará llegar la información que ahí se vaya recabando sobre el ministro de Energía, Javier Vera. A la décima de tres horas, tres de los siete consejeros de participación ciudadana presentaron este miércoles sus pruebas de descargo ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La primera en tomar la palabra fue la consejera Sofía Almeida, quien aseguró que no existen causales para su destitución. Ante la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura ejecutada el 3 de abril, respondió, por ejemplo, que el Consejo acogió un informe del Ministerio de Trabajo que establecía un impedimento para que Murillo ejerciera cargo público. Hoy de la cara puede responder ante tres acusaciones que claramente no tienen sustento. Respecto a la segunda causal presentada ante la Comisión, en la que se cuestiona la designación del superintendente de Ordenamiento Territorial, César Córdoba, por un supuesto conflicto de intereses con el entonces presidente del Consejo, Cristian Cruz, dijo que siempre se mostró contraria a él. Yo no voté en esa aprobación, incluso es público que yo me encontraba en un grupo en desacuerdo con el ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz. La omisión también es una responsabilidad. Al respecto, el consejero David Rosero aseguró que en caso de existir esta causal, quien debió estar en este juicio debió ser Cristian Cruz. Que hay una incoherencia con esta causal. Señalo que las pruebas de los asambleístas antes mencionados no justifican sus pretensiones. Los consejeros coincidieron en solicitar el archivo del juicio político. Las comparecencias se extenderán hasta el viernes, tras lo cual empezará la redacción del informe que posteriormente pasará a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Un debate muy esperado y decisivo para el futuro del Senado. Frente a frente a los candidatos por Pensilvania, el republicano Mehmet Oz y el vicegobernador demócrata John Fetterman, quien sufrió un accidente cardiovascular en mayo y tuvo dificultades para hablar. Usó subtítulos para comprender mejor. Se dijo apto para contender, pero no se comprometió a entregar sus reportes médicos. Mientras su contrincante, el doctor Oz, insistía en llamarlo extremista para traer el voto moderado, aunque su posición sobre el aborto le ganó críticas. En las calles, el debate generó interés. Betsy, por ejemplo, apoya al republicano. Para que se acabe la delincuencia o por lo menos hagan algo, porque aquí en Filadelfia se necesita mano dura. Mientras en esta estética hispana ven al doctor Oz como alguien lejano a la comunidad. Pienso que quizás Ferra tiene más posibilidades aquí en Pensilvania. Un estado crucial en cada elección y donde, según analistas, el triunfo podrían darlo los indecisos. Va a ser una contienda hasta el último momento. Yo no pienso que cualquier de los dos candidatos que gane, no pienso que va a ganar por más de dos puntos. Por eso el presidente Biden lo ha mantenido en su agenda, lo mismo que el expresidente Trump. You can count on John Fetterman. Obama hará lo mismo días antes de los comicios. Porque los demócratas no tienen margen de error, pero si ganan Pensilvania estarían más cerca de mantener el control en la Cámara Alta. En la mira de las autoridades federales se encuentra el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez. La oficina del fiscal general de Manhattan ha abierto una investigación criminal en su contra. Según confirmó, la misma fiscalía, pero se negó a comentar al respecto. El asesor del senador respondió de inmediato que Menéndez está al tanto de una investigación que se informó hoy. Sin embargo, no conoce su alcance. Como siempre dijo, si se realiza alguna investigación oficial, el senador está disponible para brindar cualquier asistencia que le solicite a él o a su oficina. El abogado criminalista Manuel Portela, quien no está relacionado con la investigación, recordó que el senador ya ha enfrentado la justicia en 2015. El abogado criminalista Manuel Portela, quien no está relacionado con la investigación oficial de México,